El crucero Mariner of the Seas de la compañía Royal Caribbean se encuentra atracado en el astillero de reparaciones de Navantia en la capital. Aquí está siendo sometido a una reforma integral. Más de 2.000 personas se encuentran trabajando en la transformación del crucero. Entre las obras más destacadas se encuentra la construcción de un bloque que albergará camarotes y que irá ubicado en la cubierta del navío. La inversión de la naviera en las obras del Mariner es de 73 millones de euros. Acá es una ciudad que nos encanta, que los tripulantes se encuentran en la y cuando terminan de trabajar salen. Así que bueno, estamos fascinados de estar acá en Cádiz y vamos a estar acá por unos cuantos días más, así que contentos. En Navantia llevamos todos los trabajos logísticos, todos los trabajos de la parte marítima, lo que son toda la parte mecánica, las thrusters, las hasipods, estabilizadores, todo el recorrido y el mantenimiento de esos equipos. Estamos montando también unas extensiones nuevas en cubierta número 4. Hemos montado toda la estructura de bloques nuevos que lleva el lapro al barco y asistiendo logísticamente también a todas las empresas y todos los que están trabajando también con Royal Caribbean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.